Y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez tenemos que, bueno una noticia bastante interesante que el buen fin llegó a GTA 5 Online Si como lo están escuchando el buen fin llegó a GTA 5 Online con cientos de descuentos para todos nosotros de más del 50% en la mayoría de vehículos Que la verdad eso es claramente impresionante, creo que en Arena War no hay pero pues no nos quita nada revisar y efectivamente solamente aquí no hay Y de ahí ya podemos venirnos a élitas que tenemos nada más y nada menos que el Luxor Deluxe al 70% de descuento, tenemos el Swift al mismo descuento, tenemos el Swift Deluxe al mismo descuento Básicamente la mayoría está casi al 70%, tenemos el Luxor también al 70% si no mal me equivoco pero pues ahí está Para que vean, o sea pueden comprar una aeronave de 10 millones por solo 3 así que bueno, yo les recomiendo que ahorren para el DLC que ya viene muy pronto Pero pues si alguno puede darse el gusto, adelante Luego tenemos el Ocelot R88, creo que este ya estaba en oferta, igual la Rampad Rocket creo que ya estaba Pero el Príncipe de Veste no, ya está en 718 mil nada más únicamente Carro excelentemente bueno, la verdad muy 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 bueno Luego tenemos la, esta ya estaba, la Shotaro también excelente por 667 Yo pagué un millón y medio por esta moto y ahorita está casi regalada por 667 mil la moto más rápida del juego La que yo considero la mejor, o sea de verdad que si pueden darse el gusto adelante Luego tenemos este ya estaba en descuento, la Hakuchou Drag igual ya estaban estos en descuento Así que creo que estos son todos por aquí, hace igual ya estaba en descuento Así que bueno, vamos a continuar, vamos a movernos a lo que sería Warstock Creo que en Warstock estamos pobres en descuentos No, claro que no, tenemos el Scramjet al 50% aproximadamente Tenemos la MK2 a mitad de precio también nuevamente, acaba de volver GTA está poco a poco muriendo porque la Opresor MK2 Esto para mí significa una sola cosa, que van a meter algo más potente que la MK2 Y la MK2 pues va a quedar muerta a comparación de lo que van a meter en el nuevo DLC Eso es lo que yo espero, es lo que yo creo porque si está en oferta tan 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 buena Pues o sea hay que comprarla obviamente Luego tenemos el B11 Strikeforce El B11 yo lo compré hace ya bastante tiempo como por 2 millones Y ahora está en 1.140.000, está casi regalado Así que adelante, el Stromberg, vehículo increíble Igual regalado 958.000, yo lo compré por un millón y medio aproximadamente El Bombushka, este avión más inútil Casi nadie lo tiene porque pues es inútil Está bonito, tiene pues buen diseño, así bien guerrero Pero pues está bien inútil Igual casi regalado a un millón, casi casi un millón 335.000 La Opresor MK1 Igual a mitad de precio Descuentazos, la verdad Está este buen fin aquí en GTA V Online Tenemos el Ruiner 2000 Igual a un descuentazazo Tenemos a un millón 728.000 Apenas, solo haciendo la misión de Securosurf Y eso sería todo en Warstock Vamos a movernos a Doctase Que aquí no estoy tan seguro si hay descuentos Y no, aquí no hay descuentos A nadie le interesan los barcos Bueno, entonces vamos a Pedal Tampoco, tampoco El buen fin está arrasando Pero con los mejores vehículos Luego tenemos Southern Que en Southern también creo que no hay descuentos de buen fin Entonces nos estaríamos quedando Que los anteriores ya dicho Son todos los descuentos de este buen fin Así que amigos, 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 amigos Tenemos la verdad que descuentazos de buen fin Descuentazos sobre todo en Warstock De estos descuentos con el que más me quedo Es con el de la Opresor Con el de la Shotaro Y con el de la Opresor MK1 Esos son los mejores vehículos Al mejor precio Y sobre todo esta semana De verdad que todos son muy buenos vehículos Y todos están a excelentes precios Sobre todo los de Warstock Que normalmente Uff, están muy muy sumamente caros Y ahora que tienen más del 50% La mayoría de vehículos Uff, adelante La verdad, la verdad Adelante Comprense al menos uno Pero bueno, claro Si pueden darse el gusto Si no, mejor ahorren Porque el nuevo DLC Como les digo Si ponen en descuento Las dos Opresors Todavía el B11 Strikeforce Y todo eso Quizá el Submarino esté potente Esté muy potente Luego tenemos aquí también La Shotaro Que esa, la verdad Se la recomiendo 100% Sobre todo Que esos 667.000 Se van a ver reflejados En sus pruebas contra el reloj O sea, van a poder ganarlas Absolutamente todas Así que Nada Con esto chicos Yo me despido Espero les haya gustado este video Super fast Super fast De 4 minutos Casi 5 Y nada Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Darle like Compartir el video Activar la campanita Para que YouTube les notifique Porque YouTube luego falla Y es mejor siempre tener Activa la campanita Con todas las notificaciones activas Y nada Con eso me retiro Espero les haya gustado el video Y nada Un saludito Y adiós ¡Suscríbete!